¡Así te voy! ¡Qué desgracia terminar en esta ratonera! ¡No hay ni agua fría! Tranquila, princesa. Ahora yo le pido a Vitor que te traiga agua. ¿La quieres francesa? Anda, ven. Que no nos fue tan mala noche, o sí. Aparte de que roncas como un cerdo, no dejaste de manosearme. ¿Qué te crees? ¿Que estamos de luna de miel o qué? Estoy aquí porque estamos huyendo. Nada más. Qué bueno que lo recuerdas. Para que te des cuenta que te tengo en la palma de la mano, Ricora. Hasta tu amiguito te abandonó. Solo me tienes a mí, Zarrita. Así que mejor relájate y vamos a disfrutar de este amanecer. Te voy a dar un beso por cada burrada que cometí. Por cada estupidez. Por cada día y cada segundo que pasé sin mi amor. Gracias por perdonarme a mi vida. ¿Y quién te dijo que yo te perdoné? Me lo dijeron tus caricias, tu entrega de anoche, tu piel, tus ojos y tu boca. Pues, mi cuerpo es muy mentirosito. Sabe fingir. Yo no le he perdonado, señor Clarker. A ver, ¿qué tendría que hacer yo, señorita, para que usted me perdone? Pues, primero, debes de hacerme un masajito todos los días, a la misma hora después de cada amanecer, en mis pies. Segundo, no te quiero después de las siete trabajando. Tercero, los domingos son sagrados, solo para ti y para mí. Cuarto, todos los días, todos ustedes, senador, tratará de comer conmigo y con Lalo. ¿Están claras las reglas? Todo muy complicado de cumplir, señorita. Sobre todo esto de los masajitos, ¿eh? La vida es tan corta, mi amor, porque arruinarlas y perdonar es tan fácil. Estás hablando como mi madre. Por ella vine a verte, Cristóbal. Amelia me hizo abrir los ojos. Y es cierto, Cristóbal. La vida se acaba en un abrir y cerrar de ojos. Y tenemos que luchar por una sola cosa. Obligarnos a ser felices. ¿Qué estará pasando? Cristóbal no aparece. Llamé al hotel. No me pudieron comunicar. En su celular tampoco atiende. Bueno, debe estar descansando, poniendo su vida en orden. Amelia no es fácil. Tendrá que enfrentar a periodistas. En fin, él necesita recuperar sus energías. Buenos días. Espero que no hayan comido. Les traje unas tortillas azules con una carne que preparé anoche para hacer unas quesadillas. Ay, qué linda. Qué delicia. No, aún no hemos comido. Naná, dime que regresaste para quedarte. Nada de eso, Amelia. Yo me siento muy bien en Queens. Bueno, puedo venir a darles una vuelta, pero yo ya arranqué una nueva vida. Como dicen por ahí, me liberé. Fíjate, me parece muy justo. Pero mira, vamos a hacer esas tortillas porque me estoy muriendo del hambre. Vamos, te ayudo. Tú sabes algo de Cristóbal. Es que no, no lo encontramos. Y no la encontrarán. Marisa fue a verlo anoche. Pasé por la casa y no había regresado. Ya sabes, Amelia, las reconciliaciones son más largas que las peleas. Ay, naná. Ya, ya. Pásale, oficiela. Rosa está en su casa. ¿Qué? ¿Amarraron al desgraciado ese del polaco? Carralita, ese güey se lo tragó Queens. Completamente. Pero te trajimos una barbacoa deliciosa del puesto de la 43 que tanto te gusta. ¿Eh? Yo te ayudo a servir. Pero antes, regálame un café, por favor. Ay, mira, te regalo lo que quieras, Tomás. Pero cuéntame, ¿qué pasó? Se fumó de nuestras propias narices y la foto del cómplice que lo está ayudando llegó retrasada. ¿Entonces vamos a vivir así con esa amenaza? Esperemos que no, Yasmin. A estas alturas ya debes saber que Tarek le cantó todo a la policía. Así que no le debe importar nada. Lo que está buscando es venganza. Y si anda con Sara Montero como sospechamos, créeme que Marisa corra un enorme peligro. ¿Y ustedes qué es lo que tanto va a hacer, eh? Abuela, estoy activando el hotspot para la empresa de mi mamá. Y Amador me está ayudando. A ver. ¿Y qué es eso? Con este aparatito hasta cinco ampliadas de la empresa pueden acceder a la conexión 4G de Internet. ¡Órale! No, pues súper interesante. No, definitivamente mi nieto es un genio. ¿A poco no, Amador? De acuerdo. ¡Mamá! Hola, mi amor. ¿Cómo estás, ma? ¿Estabas con Chris? ¿Hablaron? Tenías razón, Lalito. Hay que luchar y nunca resignarse a perder lo que uno ama. Eso me sonó como que a reconciliación. Volvieron. Pudieron arreglar las cosas entre los dos. Pues, digamos que en esas estamos. Ajustándonos de nuevo, dejando fluir la vida. ¡Ay, ya mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, no es tanto! Volvieron y... Se sabe que el delincuente Stanislao Jaruzelski y la reconocida Sara Montero, quien hasta ayer iba a ser la esposa del senador Parker, se dieron a la fuga después de una intensa búsqueda por el barrio de Queens. ¿Te dio miedo? No. Me da fuerzas. Ya sé cómo vengarme de Marisa y Cristóbal. Les voy a quitar lo que más aman en este mundo. Si el cáncer no se llevó al hijo de Marisa, yo sí lo voy a mandar al mismísimo infierno. ¡Gracias!